Un saludo cordial para todos. Yo soy Giovanni Olave, profesor de lingüística de la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Idiomas en Bucaramanga. Quiero invitarlos a leer muy cordialmente este libro publicado por Ediciones WIS en 2019. El libro lleva por título Análisis del discurso en disputas públicas, Retorno a la herística. Este libro forma parte de un interés que nos convoca a todos y es el hecho de que todos los días en los medios de comunicación y en la vida diaria vemos disputas, discordias, luchas, peleas entre actores sociales y esos modos de interacción hostil parecerían contradecir lo que se espera de las figuras públicas, lo que se espera de cómo ellos deberían conducirse en sus relaciones sociales. Esas disputas entonces son el objeto de estudio de este libro porque forman parte no solamente de la vida personal sino también de la vida pública y de la vida política de los países. Voy a leer una parte del preámbulo para invitarlos a seguir esta obra. Me interesa el hecho de que la existencia de discusiones racionales en el ámbito público no ha anulado la aparición de otras interacciones vehementes y radicales que desbordan los límites del logos argumentativo y nos retornan a la lucha cuerpo a cuerpo. Esas interacciones apasionadamente indómitas tienen raíces culturales profundas. Desde la perspectiva adoptada en este libro se requiere interrogarlas y ampliar el espacio que las teorías de la argumentación les han asignado a las discordias dominadas por el deseo de ver al enemigo morder el polvo. En otras palabras me propongo reactivar una materia más bien olvidada o marginada de las concepciones normativas del argumento y de la argumentación en las democracias que aparecen en el pensamiento occidental de manera intermitente y con el nombre propio de erístico. A través de esta lectura entonces los invito a adentrarse en esta obra. Esta obra propone tres estudios de caso de disputas, de discordias en el ámbito público en el contexto argentino, en México y en Colombia. Sea esta la oportunidad entonces para invitarlos también a visitar la revista Unilibros de Colombia donde van a encontrar más información acerca de este libro y de otras importantes obras de la producción académica universitaria del país. Gracias y un saludo cordial.